esto tiene que ver con el desarrollo del capital intelectual, estos webinars, con el enseñar, con el aprender, con el reflexionar, y este webinar justamente surgió de una intervención de Sergio, en un webinar que estaba dando yo, que eran los aprendizajes claves de Silicon Valley para empresas de a pie. Entonces Sergio empezó a hablar del juego y ahí surgió la idea de que hiciéramos este webinar. Bueno, Sergio es un amigo, nos conocemos desde que tenemos 10 años, fuimos compañeros en el gimnasium, después fuimos compañeros en psicología, nos recibimos juntos, él después hizo un magíster en gerenciamiento de empresas de salud, instituciones de salud, es profesor titular de la cátedra de psicología laboral en la Universidad Nacional de Tijuana, en la Facultad de Psicología, es consultor y psicoanalista, consultor de empresas y psicoanalista. Y es como muy interesante hablar con Sergio porque Sergio maneja muy bien la frontera entre el psicoanálisis y el mundo de los negocios, el mundo de la empresa. Lo entiende a los dos y vamos a tener ese diálogo fronterizo entre esas dos disciplinas y es ahí donde producen las mayores riquezas. Lo estoy parafraseando a Sergio con esto que estoy diciendo. Así que, bueno, la idea es tener un diálogo donde yo de vez en cuando vea de hacer alguna pregunta a Sergio para alguna duda que me hagan llegar, el chat está abierto, le pido inicialmente que todos puedan ir preguntando a la medida que Sergio vaya hablando por el chat y yo se la hago llegar a la pregunta y después, por supuesto, abrimos micrófono al final y hacemos todo un intercambio que puede ser muy enriquecedor. Este es un espacio para tener la mente abierta, creo yo. No sé si un espacio lúdico, pero sí un espacio para tener la mente abierta a nuevas palabras, nuevas frases, nuevas formas de pensar al ser provocados por el diálogo, por lo que vaya presentando Sergio. Así que lo invito y espero que eso vaya sucediendo y que quedemos todos con las cabezas un poco más despeinadas, si se quiere, de lo que estamos al comienzo de la charla. Sergio, te cedo la palabra y en todo caso te la cedo con una pregunta que es, ¿qué es recuperar del niño juguetón que fui para el hombre de negocios que soy? Y creo que ahí está una invitación que hemos hecho casi enigmática y bueno, arranquemos con esa pregunta. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presentes acá. Vamos a tratar que este diálogo, que esta charla sea en sí mismo un juego, porque creo que uno tiene que testimoniar de lo que dice que habla. Entonces, si voy a hablar del juego, tiene que ser en tono lúdico, que ya vamos a ver que es bastante más complejo de lo que uno a veces cree. Empresas, juego y psicoanálisis, ¿qué es recuperar del niño juguetón que fui para el hombre de negocios que soy? Bueno, como dice Virgilio, ese título lo hemos puesto un poco como un enigma, porque uno puede decir, esto puede estar bueno o puede ser una porquería con ese título, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, rectifico algo, porque Virgilio dice, me conoce desde los 10 años, me ha sido compañero en primer grado, él no se acuerda, pero me ha sido compañero, me ha sido molina, tú no estás en primer grado. Bueno, y acá hay otros compañeros como Ariel y como otros, y bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Esto que Virgilio acá ha ido presentando como la zona de frontera. La zona de frontera es una zona de una gran actividad cultural, comercial, económica, cualquier zona de frontera, porque son territorios donde no es ni tuyo ni mío, por eso se llama zona de frontera. Esta charla va a buscar justamente un diálogo entre lo que sería el mundo de las empresas, del trabajo, con la subjetividad, porque mucho de lo que se plantea desde el psicoanálisis tiene mucho que ver con el mundo de la economía, de las empresas, ¿sí? Se los digo de esta manera, no hay posibilidad de cambio comportamental, psíquico en alguien, sino hay movimiento de algo de la economía que se te produzca, y la economía no es solo de dinero, nosotros sabemos, hay un concepto muy relacionado al dinero que en psicoanálisis se lo llama goce, y el goce, que no es lo mismo que el placer, porque el placer es algo que uno, el placer es algo que me hace bien, estoy ahí, no me hace bien, me da displacer, me voy, el goce es algo que está más allá del principio del placer, decía Freud, es algo, han visto cuando uno, te lo pongo en este ejemplo, yo soy muy gaucho, pero ahora voy a poner muchos ejemplos, cuando uno come ya no da más, pero le dice, pero pues come un platito más, bueno ese platito más tiene que ver con el goce, que vos sabés que te puede hacer mal, pero lo mismo lo comés, ¿sí? Entonces, me acaba de pasar, ¿cómo? Me acaba de pasar, te acaba de pasar, bueno nos pasa todo el tiempo en la vida, y no es que sea malo el goce, porque por suerte existe, digamos, la vida sin goce sería una vida sin sal y pimienta, el problema está que muchas veces quedamos anclados, tomados, de ese goce, pero de una manera parasitaria, entonces ahí se ha congelado el juego, ahí el juego, ya no es juego en el sentido lúdico, que es lo que yo voy a ir exponiendo a lo largo de esta charla, porque hay distintos tipos de juegos, no todos los juegos son lúdicos y todos los juegos hacen bien, hay juegos mortíferos, hay juegos donde alguien se juega, pero en la búsqueda de perder, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que me interesaba cuando ponemos que, de alguna manera, tiene una trampita el título que es recuperar del niño juguetón que fui para el hombre de negocios que soy, porque no, ¿por qué es una trampita? Porque a lo mejor remite a cierta cuestión melancólica de cuando uno era chico, y en realidad, el niño, a las distintas etapas de la vida, uno lo lleva puestas, porque son tiempos lógicos, es decir, puede haber un adulto deprimido en cuerpo de un niño de ocho años, y puede haber un chico juguetón en cuerpo de un adulto, ¿me entiendes? Sin negar, no estoy diciendo que sea el chiquito ni nada, simplemente la mirada, la manera de vincularse con la vida. Entonces, el juego, vamos a ver, que tiene una característica como operatoria, porque el juego opera en el sentido que permite reinstalar el gustito por la vida. El juego viene a ser un operador que resta sentido. ¿Qué significa esto? Que permite que se relance algo, permite el reinicio. Fíjense, alguien se angustia cuando se le ha trabado el juego. Vamos a ver qué característica toma esto muchas veces en los comportamientos empresariales, y por eso hemos hablado de empresas, juego y psicoanálisis. Vamos a tratar de hacer un diálogo intercultural, como Virgil decía, diálogo de frontera. No es que yo voy a forzar conceptos del psicoanálisis al mundo de los negocios, porque sería, no corresponde, digamos, no nos suma, pero sí se pueden hacer diálogos entre distintos idiomas, y eso siempre es enriquecedor, porque el riesgo, y acá hay gente seguramente de negocio, se lo sabe, cuando se junta la gente que se da la razón, el riesgo de todo grupo humano, llámese empresa, llámese familia, llámese lo que sea, es que no le demos lugar a la diferencia, que nos quedemos todos juntos, nosotros lo que pensamos es lo mismo. ¿Cuántas veces podemos ver que de ciertos temores fundamentales un gerente de una empresa, alguien que comanda, de golpe se encontró con asesores o con allegados que solo le dicen lo que él quiere escuchar? Con lo cual ahí, por más rodeado de gente que esté, se quedó solo, porque perdió la alteridad del juego, el juego instituye alteridad, alteridad quiere decir otro, alteridad quiere decir eso donde uno muchas veces no se reconoce, donde uno muchas veces no se siente identificado, pero que te permite de alguna manera avanzar. Lo cuento un poco por qué a esto. A mí me gusta comentar el aparato psíquico humano es bastante vago. Esto lo he tomado, fíjense, de un premio Nobel de Economía como Richard Thaler en un extraordinario libro que se llama Portarse Mal. Quiere decir que la mente es vaga, que tiende al menor esfuerzo, vaga en el sentido metafórico, que tiende al menor esfuerzo por un principio económico de funcionamiento, es decir, los hábitos que tenemos, las cuestiones que repetimos, nos ahorran muchísima energía. Entonces uno tiende a ir por los lugares conocidos. ¿Viste ese dicho más vale malo conocido que bueno por conocer? Bueno, se aplica bastante. Y en el mundo de los negocios, muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? En ese más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese circuito repetitivo, fíjense que uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis es la repetición, no la creatividad. Es muy interesante, la repetición es un concepto fundamental. O sea, uno le pregunta, dice, ¿qué dicen los pacientes y los psicólogos? Y hablan de lo mismo, ¿de qué va a hablar? Ya cuenta la novela en dos sesiones, la tercera la cuenta de nuevo de otra forma y a la décima la vuelve a dar vuelta. Lo que pasa es que en cada uno de los circuitos repetitivos hay alguna posibilidad de una diferencia y se incribe. Si es que hay un oído lúdico que escuche. Está claro, si es que hay la posibilidad de poder percibir, de escuchar, de instalar algo de la diferencia. Si es que hay algo de la inteligencia, ahí voy a poner una palabra que me parece sumamente interesante trabajar como es la palabra inteligencia a la luz de esto, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir inteligencia? Bueno, acá hay muchos psicólogos, muchos estudiantes de psicología que saben que en la historia de la psicología no ha habido conceptos más difíciles de definir. A mí me gusta hacer un juego en las clases preguntando cuáles son las características de la inteligencia y habitualmente las que uno da calzan perfectamente para describir un estúpido. Les digo por qué. Porque, por ejemplo, la capacidad de adaptación te dice a veces resolver problemas rápidos, qué sé yo. Bueno, alguien asustado se adapta y resuelve problemas rápidos. Ahora, fíjense, vamos más, juguemos un poquito con la cuestión hasta de cómo está compuesta la palabra, ¿no? Inteligencia, me decía un viejo psicoanalista que trabajaba en una análisis institucional, tiene que ver con interligar. Interligare, inteligencia, quiere decir atar cabos, quiere decir leer entre líneas, quiere decir escuchar. O sea que la inteligencia tiene más que ver con escuchar y leer que con una conferencia. Tiene más que ver con ceder la palabra porque Virgilio Raider me ha prestado la palabra y cuando uno presta la palabra hay que devolverla. O cuando te dicen te presto atención, si alguien te presta atención quiere decir que un bien preciado que no tiene muchas ganas de desprenderse, ¿no? O sea, por eso se presta. Te presto confianza en ese sentido porque está prueba. Bueno, esto de interligar, de leer, de escuchar, ¿qué implica? Implica una disposición lúdica del cuerpo. ¿Por qué? Porque para poder leer y escuchar el cuerpo no puede, el cuerpo y la cabeza no puede estar tomado por la preocupación. A ver, se lo pongo en el opuesto del juego. ¿Qué es lo opuesto del juego? La angustia. Cuando uno está angustiado no juega. Digo algunos sinónimos de angustia porque si no dice, ah, este parece psicólogo. Mira, angustia se puede leer también, aburrimiento, joder, angustia es alguien con una postura muy ocupada, angustia es también alguien que se ha puesto un traje medio delirante que no se lo puede sacar. Soy gerente general y no puedo dejar de serlo, por lo tanto, todo lo que diga tiene que estar a la altura de mi traje. Ese ya no juega, ese ya está cumpliendo el libreto de un delirio. Ese ya ni lee ni escucha. Y todos sabemos que cuando alguien que está en un lugar de poder cumple ese libreto del delirio, se llena de obsecuentes migajeros que pueden tomar algún beneficio de ese lugar a donde está ahí, ¿no es cierto? Es decir, espejitos que le dicen lo que el otro quiere escuchar para no escuchar nada. Fíjense que interesante eso. Sí, Virgilio. Es muy interesante lo que estás planteando y tiene que ver con una trampa propia del liderazgo, porque el liderazgo de alguna manera es conducir la voluntad de un grupo de personas hacia una meta, una meta que todavía no está alcanzada, una meta que puede ser un delirio a menos que se la consiga y se transforma en un objetivo de una empresa exitosa y el compromiso del líder con esa meta o con esa postura, si se quiere, delirante jugando con las palabras, lo puede terminar preso de eso, que era lo que decías, pero es una condición casi necesaria también del liderazgo de la cual si él queda preso se pierde la oportunidad de seguir aprendiendo o de jugar o de tener un rol mucho enriquecedor. Bueno, mirá Virgilio, buenísimo lo que estás planteando, no lo tenían los planes hablar de esto, me parece buenísimo, de eso se trata un juego, porque, digo hablar del liderazgo, el liderazgo es un tema extraordinario, una de las dificultades, ¿se escucha? Sí. ¿Está escuchando? Sí, pero se escucha. Ah, ah, Sí, se escucha. Ah, bien, bien, no, porque se ve congelado, pensaba que, bueno, una de las dificultades del liderazgo es que se lo, es pariente de la idolatría, o es decir, el líder es aquel que administra su presencia, pero fundamentalmente administra su ausencia, no es presencia plena, ¿por qué? Porque lo que sigue en el líder, aparte que es una función de un grupo, los anglosajones, en la materia que yo doy, a veces usamos una biografía que no dicen subordinados, sino que dicen poder dante, lo que otorgan poder. Y el poder te lo otorga el otro en tanto que te lo atribuye. No se tiene el poder, el poder es una variable que no se tiene, que se juega, volvemos a ver, el poder se juega, porque el poder es potencia en tanto produce objetos sensibles, o sea, en tanto se produce algo para poder transferir. de otra manera es un culto religioso, por eso hemos hablado del delirio. Entonces, ¿qué sería el liderazgo? El liderazgo es una función grupal que posibilita que el conjunto que ha instituido a ese líder, porque al líder lo instituye el grupo, al jefe lo nombra otro, pero al líder lo instituye un grupo, es función de un grupo, que ese grupo trabaje. Yo creo que un líder es un cuidador de un clima, cuidador, al menos lo favorece y permite que el trabajo ordene al conjunto, o sea, lo que favorece un liderazgo, sobre todo en una tarea, es justamente la tarea, ¿por qué? El riesgo de quedar ubicado en el lugar del liderazgo como aquel que aglutina las miradas y cuando uno aglutina las miradas no solo aglutina las admiraciones, también aglutina los odios de la gente, porque el odio es parte de la estructura humana, la envidia, el odio, por cualquier cosa, no hace falta ni hace mérito para ser odiado o amado, ustedes saben que se puede ser odiado o amado sin ningún mérito, entonces, el problema no está en los méritos que haga por una cosa u otra, sino que se la crea el que ocupa el lugar del liderazgo, es decir, que se deslice subrecticiamente y sin darse cuenta al lugar del ídolo, y la palabra ídolo viene de identidad, viene de un lugar de no trabajo, o sea que se deslice un lugar que Freud lo trabajó en el año 1913, esto de la masa, que aglutina la masa, es decir, que se ponga en un lugar de amado, el riesgo de cualquier sujeto humano es que desde sus dificultades busque ser querido por los demás, que es una de las cuestiones que mueve la vida humana, la pregunta de estructura de un sujeto es qué me quiere el otro, qué quiere el otro, qué quiere el mercado, qué quiere el otro, qué quiere el jefe, qué quiere mi compañero, qué quiere mi hijo, qué quiere... En el querer responder a esas múltiples preguntas no podemos enloquecer. Entonces, un líder es aquel que favorece el juego de los que él coordina. Y lo voy a decir de una manera quizá coloquial, un líder no tendría que tener problema de jugar a ser tontito a veces, porque ustedes saben que solo se puede jugar de lo que se puede salir. Cuando alguien juega a ser tontito para decir es porque no lo es, si no, no puede jugar, si no, siempre es pícaro. El que es pícaro siempre, que no puede jugar a ser tonto, es porque no... ¿Me entienden? Porque no se... Los lugares no son, los lugares se juegan. Este es el valor de lo lúdico, lo lúdico instituye una dinámica. Esto es lo que hemos querido transmitir con esta charla. No es el juego, a ver, hagamos jueguitos, juguemos a la ronda y pongamos, juguemos el amigo invisible en el día del amigo. Eso son estupideces. O no, según cómo se inscriba. Lo que estamos planteando es qué juegos se juegan. En toda organización se juegan juegos. Los más comentados son los juegos de seducción que ocurren. Por algo en el mundo del trabajo y de la empresa está lleno de juegos interhumanos, ¿no es cierto? Entonces, el líder es aquel que favorece que se produzcan procesos de trabajo y su riesgo es quedar tomado por el lugar del amado o del odiado. Ambos lugares son lugares que coagulan. Hay gente que le encanta que la odien, ¿no? Se siente segura en ese lugar. En el lugar del amado y en el lugar del odiado no estamos jugando, estamos en un templo. Porque resulta que la imagen y a esto quería retroceder un poquito, ¿cómo se constituye un sujeto? Porque ¿cómo? Me decía un maestro, ¿no? Que para no errarle en todos estos temas, han visto que los temas dentro de la psicología, la economía, lo social, todo es opinable, pero no es tan así. Porque resulta que lo que estoy tratando de transmitir obedece a cómo se estructura la subjetividad. Si nosotros no trabajamos en cómo se estructura la subjetividad, podemos decir cualquier cosa. Resulta, ahora me voy a hacer un poquito el psicoanalista teórico, a los fines didácticos, han visto que hay distintas instancias psíquicas. Una se llama el yo, el yo es la manera en que alguien se denomina, como uno dice yo soy eso, como uno cree que es lo que uno mira en el espejo. Ustedes saben que lo que uno mira en el espejo ni siquiera es cómo lo miran los otros, porque la mirada tiene un punto perdido en el cual jamás podremos mirarnos como nos mira el otro. Eso para otra charla lo profundizo. Pero, o sea, esa mirada que tenemos que nos constituye que los otros que nos miran, eso decimos, uno dice que es yo. A esto la carne llamó el estadio del espejo y lo ubicó a los 18 meses de vida, diciendo que había un otro que esté más o menos, porque uno está lleno de órganos que a veces se llevan mejor, a veces peor, y en ese conjunto cubierto por una piel, le ponen un, a otro nos ha puesto el nombre y ese decimos que somos. ¿Sí? Bueno, la piel psíquica es el yo, la piel, la dermis es la piel biológica, pero a nivel de lo psíquico tenemos lo que llamamos yo. Que está tironeado entre las exigencias de la realidad, entre los impulsos, esos que le llamamos el ello a veces, entre los mandatos, esa parte culposa que uno tiene que se llama el superyo, o sea, que es un esclavito el yo que está tironeado por la realidad, por el superyo, bueno, pero resulta que esa piel, eso que llamamos el yo, es bastante temeroso, porque bueno, se cuida de cualquier ataque. Entonces, hay dos fantasías que son de fundamento, fundamento quiere decir que son pilares en la construcción de un sujeto. Esas fantasías son la fantasía paranoica y la depresiva. Fíjense, o sea, que no hace falta ser un loco ni un psicótico, ser un paranoico, ¿no? Paranoicos somos todos. En la medida en que juguemos dejamos atrás la paranoia. Yo siempre pongo este ejemplo, entra alguien a un lugar y hay dos que se secretean, ¿cuál es la primera creencia de uno? Que están hablando de dos. La paranoia y la depresión. ¿Sí? La depresión, ¿qué es la depresión? Cuando alguien se pone muy realista, ¿han visto? Una vez, lo pongo acá, empresario, porque estamos hablando de empresas, pero puede ser cualquier, un empresario decepcionado que ha tenido muchas caídas que ya no cree en nada. ¿Qué sé yo? Puedo decir, yo más que empleado tengo juicios con patas. Por decir una cosa. O sea, hay alguien descreído que ve la vida gris, dice un famoso autor del juego que es Huizinga, dice, y el mundo se vuelve inmundo cuando le quitamos el juego, ¿no? Cuando queda demasiado literal, queda absolutamente descarnado. O sea, depresivo. Es decir, que la mirada del trabajo, la mirada del mundo tiene que ver con poder ficcionalizarlo, con poder vestirlo. A eso se llama, a esto nos aporta el juego. El juego tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando un trabajador en una empresa empieza a joder, cuando pierde sentido su trabajo-juego, o sea, el trabajo es equivalente al juego. Los niños juegan en serio y los grandes trabajan en serio cuando lo hacen jugando. ¿Está claro lo que usted dice? A ver, jugar no es joder, es el antípodo de joder. Un chiquito te jode cuando no sabe qué jugar, y un grande también. No somos mucho más, no somos muy diferentes los grandes de los chicos. Por eso le he traído a la Operatoria Lúdica desde el punto de vista de la estructura. No del juego de los niños nada más, sino con una particular disposición. Entonces, ¿qué es lo que reintala el juego? Esto que le hemos llamado juego. Lo que reintroduce es justamente, yo le decía hace un rato que es lo que despoja el sentido, lo que hace que eso que se ha vuelto, cuando uno ya se la sabe a todas, y ya es aburrido. Cuando una persona gestiona, lo que le toca es gestionar de taquito y de memoria, corre peligro. ¿Por qué? Y porque ya está aburrido. ¿Sí? Y ahí empieza a distorsionarse de la percepción, la sensibilidad fina, el olfato. Miren que se lo llevo por los sentidos. Entonces, esta imagen que les decía yo en relación al yo, vuelvo a eso, tiene como dos aristas. tiene una parte que es una parte estática, una parte que uno dice sí, ese soy yo. ¿Sí? Por eso es tan angustiante cuando uno se desconoce. ¿Nunca se han desconocido frente al espejo? Muchas veces nos pasa y decís sí, ese soy yo. Entonces, o ni qué decir cuando uno escucha su voz. Que por suerte no la estoy escuchando porque la escuchan ustedes. Yo no la quiero escuchar porque no es mía. La voz suerte me entienden. O sea, esto, estas cuestiones, hay una parte estática de la imagen que también la apacigua, que es lo que se llama el lado como más religioso de la imagen. Fíjense que religión viene de religar, de volver a ligar. Inteligencia, de hecho, que era interligar, religión no era religar. Lo que pasa es que la inteligencia produce objeto en tanto bordea la falta. La falta es que uno siempre se está reinventando. La falta te da miedo, la falta como agujero, ¿no? Como agujero en el sentido de que la vida no está resuelta, de que la vida la tienes que reinventar todos los días, de que no sabemos qué pasa mañana. Miren, si sabemos qué pasa mañana, que nos levantó un día, nos han dicho que había un virus y que nos teníamos que encerrar. Ni en una pesadilla, se imaginan, nadie hace 10 meses que llevaba 150 días, no sé cuántos días encerrados. ¿Sí? Entonces, eso que se llama acontecimiento, que es lo que ocurre en la vida, ocurre muchas veces. No una pandemia, pero ocurren cuestiones que te desacomodan. En ese obstáculo, en esa dificultad, la inteligencia lúdica produce objeto, hace negocio, permite inversión, etcétera, etcétera. Ahora, cuando prima la parte más conservadora es religiosa, religiosa no me refiero yo a la cuestión de la religión e instituida, me refiero a la cuestión más donde uno se siente seguro, ¿sí? Ahí se tapa la falta. No hay lugar para el movimiento, hay como una cuestión más paralizada en ese punto. Ambas imágenes, ambas aristas de la imagen de una persona se alternan. Las dos son parte de uno, no es que una es buena y la otra es mala. Yo estoy planteando lo alternado de las imágenes, las dos son necesarias. Lo importante es lo alternado. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo acá? Porque a veces uno está tomado por esa imagen más estática, pero se ha llenado de discursitos revolucionarios y cree que es re, ¿cómo les diría? Re jugado y de jugado no tiene nada. ¿Me entienden? Uno lo siente en el cuerpo. Le doy algunos nombres del juego porque si no pareciera decir ¿pero de qué juego me habla? Uno de los nombres del juego es la diversión. La diversión es una palabra súper interesante porque viene de diversas versiones. O sea, cuando podemos generar diversas versiones de un acontecimiento estamos en la diversión que se opone al universo. El universo es la única versión. por eso planteo el juego en su costado de diversión como lo que posibilita que haya nuevas voces, que haya otros tonos, que haya nuevos colores. Otro nombre del juego es la broma. La broma es lo que aliviana esa cuestión más culposa. Fíjense que la gente que trabaja en empresa sabe que para tomar la decisión una técnica que existe en la literatura de empresa es, por ejemplo, la lluvia de ideas que parece que se lo hubieran tomado a Freud porque Freud le dice a los pacientes Freud, el psicoanálisis, ¿no? Diga todo lo que se le ocurra, no importa que parezca tonto, inmoral, sin sentido. ¿Por qué dice eso? Porque es una consigna imposible de cumplir, uno dice lo que puede. Justamente uno siempre va a decir lo que puede. Ahora, fíjense que cuando uno se pone el requisito de hablar muy serio y de decir cosas muy inteligentes, habitualmente o se queda mudo o dice cualquier barbarazo. Por eso muchas reuniones, fíjense, de directorio en algunas organizaciones son realmente encuentros aburridísimos porque la gente toda dice lo que ya supone el otro que va a decir. Son puestas en escena sin lúdico. Son puestas en escena donde la estructura sintáctica del como sí propio del juego, el como sí es la manera en que se instituye un juego. Como si fuese un autito y alguien hace ruidito y hace como si fuese un auto. Hace de ser un niño. Pero el como sí de una reunión de esas del como sí que también instituye un juego perverso. Lo perverso es quién se va primero para que lo coma el que ha quedado al último. Y ahí ¿qué empieza a ocurrir? Ahí lo paranoico y lo depresivo se adueñan de la escena y se rompe el juego. Me van siguiendo. Otro nombre del juego, diversión, broma, la coquetería. La coquetería es uno de los nombres del juego que no hace falta andar presumiendo para ser coqueto. La coquetería tiene que ver con la estimulación del deseo en una institución. De que el clima sea bueno, del tipo de discurso que se utiliza. A mí me toca a veces ir a empresas donde me dicen acá todo el mundo se putea o se trata mal ya por habitualidad. Y ustedes saben que el clima negativo aplastado entra por las palabras. Pero es que es lo mismo comer de la olla que comer con la mesa puesta. No, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Ponerlos cubiertos, servir bien la mesa que empujarse de la olla. Tiene incidencias subjetivas absolutamente determinantes. Bueno, no sé si quieren ir preguntando. Yo tengo una transparencia que no la estoy poniendo porque ya me engancho hablando, pero que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Pero, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, Sergio. Sí, perfecto. En esto de la coquetería y de la seducción, que son juegos que de alguna manera hacen a la vida interna de la empresa y a la relación de la empresa con sus clientes, también con el mercado, ¿cierto? Así es. Porque, fíjense, esto de la coquetería, voy a poner un concepto también fundamental. Ustedes saben que hay muchos conceptos fundamentales de la psicoanálisis que vienen de la economía. Otro concepto fundamental de la psicoanálisis se llama transferencia. Y transferencia es la misma palabra que se usa para las transferencias bancarias. Y no es que es casualidad. Transferencia se llama porque hay un pasaje de una carga libidinal o esto que llamamos de goce, de una representación a otra. Díganme si no es lo mismo que una transferencia bancaria. Hay un monto de valor que pasa de una representación a otra, de una cuenta a la otra. La transferencia es lo que solo se produce cuando hay confianza. Esta palabra viene de confianza. Un activo tremendamente importante e intangible a producir y que favorece que haya inversión. Fíjense que inversión es una palabra que lo estoy tomando desde el psicoanálisis, pero inversión viene del campo de la economía. Resulta que para que alguien cambie algo cuando hace terapia tiene que tener una inversión subjetiva. Es decir, cuando de después que ya ha denunciado de todo lo que es víctima en su vida, de la herencia que no le han dejado, de la madre que no lo quería, de las mujeres que son todas malas las que le han tocado a él y de los hijos ingratos, si a lo mejor después de todo ese sumario puede preguntar o puede soportar la pregunta que vuelvo a lo lúdico porque lo que hace es llevadero a algo. ¿Qué tiene que ver él con todo eso que le pasa si se llama inversión subjetiva? Es decir, algo se ha dado vuelta. La inversión económica en la economía no es lo mismo, se da vuelta a algo. Yo invierto a riesgo algo para que se produzca algo mejor, para que se produzca un plus. Bueno, fíjense cómo están intrínsecamente articulados el tema de el subjetivo y lo económico. Ahí me preguntan cómo juega el roleplay y me llego a verlo a la pregunta. El roleplay no es juego de roles. Bueno, el juego de roles a ver, remonto un poco. La persona que sale de la palabra viene de sonoridad, de persona. Una de las definiciones que hay de persona que es como una máscara. O sea, uno se pone distintas máscaras. Eso no quiere decir que sea un hipócrita, nada, son roles que juega. El tema es que a veces uno juega roles que no sabe que juega. Por eso es tan complejo el tema del roleplay. Porque el roleplay, siempre estamos jugando, una empresa es un roleplay. a veces que el dueño viene a hacerse el malo, otras veces viene a hacerse el solicito afable. Hay un manual de disfraces. Casi que pasa por esas casas que alquilan disfraces y ve cuál es el más atinado para el momento de la empresa. Un buen gerente, un buen líder es un maestro de lo disfraces. Porque lo que está propiciando es que ahí se produzca algo de la fiesta y la fiesta tiene que ver con la producción, no con la joda. Con la producción con el mínimo costo de goce parasitario, para decirlo psicoanalíticamente, o sea, con el mínimo costo de sufrimiento. Con el mínimo costo de garronero. Voy a hablar ya bien de Tucumán lo básico. O sea, de eso que hacen otro negocio lateral parásito, como les diría, devorándose el clima que se ha propiciado para que ocurra. Entonces, el tema del roleplaying es algo a tener mucho cuidado cuando uno lo juega. No en todo momento se juega un roleplaying. Porque, por ejemplo, con adolescentes es muy peligroso jugar roleplaying. Los adolescentes no hacen falta que sea un puro, ¿no? Las empresas están llenas de adolescentes. ¿Saben cómo defino adolescencia yo? Que lo he dicho en clase, mil veces acá hay alumnos van a decir, adolescente tiene que ver con alguien que le sigue echando la culpa al otro de lo que le pasa en la vida, ¿sí? Y que no se banca solo. Ese adolescente. Mientras vos le sigas echando la culpa a otro, aunque sea un muerto, no hace falta que esté ahí. No, si a mí me hubieran mandado a la escuela, yo sería mejor. Estás en posición adolescente. Porque hay un punto donde uno se tiene que aceptar todo lo que le toca en la vida. Y en ese punto pasa a ser adulto. Y en ese punto pasa a asumir que él, qué sé yo, a lo mejor no es él, que no es jefe, que es el operario, que es su jefe, para ponerlo en dibujo de organigrama. Pero eso es lo que le tocó. Poder trabajar más. No, si estás renegatoriamente ubicado en el lugar. O sea, si dices, qué injusta la vida, por qué habré nacido en Tucumán, yo tenía sangre para vivir en los países bajos. ¿Me entienden? Está en un lugar renegatorio. Y los lugares renegatorios no es a lo que reniegan, sino que joden. Porque los lugares renegatorios de lo que reniegan, que quiere decir negar dos veces, es de la propia angustia y la ponen en el otro. La renegación es el mecanismo por excelencia de la perversión. Niegan su límite y joden a otro. Dígame si no hace eso un perverso. Un mal jefe porque no logra, hace que los demás se angustien. Y ahí tiene la sensación táctil del poder. Es un juego, es un juego, sí, perverso, desde el terror. No en el sentido lúdico de lo que estoy planteando. Bueno, no sé, ciertas cosas en relación, sí, Virgilio. Sí, te quería, estabas justo cuando, antes de contestar el tema de los role playing, estabas hablando de la inversión. Sí. Y yo pensaba en la inversión económica, en las decisiones de inversión que tienen que tomar las empresas, los empresarios, que siempre implican un riesgo. ¿Y cómo lo pensás a eso de lo lúdico o de la imposibilidad de jugar? La imposibilidad de jugar también hay un punto de decir, cuando invertiste estás jugando. Buenísimo. Mirá, buena pregunta porque me reubican en lo que vengo hablando. Cuando, a ver, lo pongo en consideración, ¿no? Esto es una charla donde yo he tomado la palabra más predominantemente, pero no es que me esté conferenciando, no, 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 es que, ah, ¿cómo sé de esto? Pero se me ocurre esto, aparte de mi experiencia de invertir, que siempre implica un riesgo, el riesgo se traduce en una sensación de angustia muchas veces en una persona. ¿Qué es la angustia? La angustia, bienvenida sea, porque la angustia es una señal de una amenaza inminente. No es la amenaza, la angustia es la señal previa de la amenaza inminente. Por eso nos angustia, no solo lo que nos da miedo, sino también lo que nos produce un profundo deseo. Lo pongo en este ejemplo. Los signos y síntomas de la angustia, que es una, como un, algo que no encuentra palabra, es como un grito cautivo interno, la angustia, si nos aprecian en el pecho, taquicalia, sudoración, esa angustia se nos produce no solo ante un inverno, económica, sino también que se nos produce ante la presencia del objeto amado. Me gusta decirlo en estos, de los que todavía no sabés si te va a dar bolilla, ¿no? Amado es por vos, pero no sabés si tiene correspondencia. En los varones habituales esta charla entre, uno escucha muchas veces como psicólogo, no sé por qué tengo tanta facilidad de palabra con las chicas que no me importan, pero cuando aparece la que a mí me importa empiezo a tartamudear. Bueno, eso es un inversor. Un tartamudo, lo digo con el máximo respeto, ¿no? Es más, estoy diciendo lacaniano, solamente habla el que tartamudea, el que habla de corrido no le dice nada. Entonces, porque ya está todo dicho ahí. Entonces, esa angustia, ese temor del inversor es la angustia ante la amenaza de lo que lo atrae y de lo que lo asusta. Entonces, tiene dos posibilidades, volviendo a lo de las aristas de la imagen. O se queda religado, religiosamente a lo consabido, tapando la falta y explicando por qué no lo va a hacer, o si dispone de un contorno más flexible y lúdico en su yo, por ahí se arriesgue un poquito. Siempre que haya una mano amiga que lo anime. la función de los pares amigables son fundamentales en las situaciones de angustia. Me imagino que las inversiones también. Perfecto. Sergio, ¿y cómo hacer para instaurar instancias lúdicas o para recuperar al niño juguetón en el sentido de no quedarse ahí cristalizado en algunas cosas más adultas que permitan menos capacidad de innovación en las personas? Bien. No tengo idea. No, lo contesto así por lo siguiente. El riesgo de esa pregunta es que yo me instituya en maestro Ciruela y dé cinco pasos de cómo ser lúdico. Que salgan corriendo de esta charla y se vayan a comprar un librito de cómo ser lúdico. No tiene nada que ver con eso. Me parece a modo de indicio al menos que uno esté advertido cuando está dejando de serlo. Y uno de los indicios lo sentí en el cuerpo. Cuando uno está divertido el cuerpo te lo informa. Y cuando uno está aburrido también. Aunque uno la careté de que la está pasando bomba. En ciertos cursos de comunicación sabemos decir que casi el 90 y pico por ciento de la comunicación es no verbal porque no lo controlás. Pero a ver acá no se trata solamente de qué le digo al otro sino de cómo me escucho yo. Y la escucha de uno no es una escucha en solitario. Se necesita de otro. Yo le voy a poner un ejemplo. La charla que estoy dando no tiene absolutamente nada que ver con la que preparé. va tiene que ver pero era otra podría dar otra charla que era la que iba a dar hoy. Lo que pasa es que a partir de las preguntas que me hace Virgilio y los temas que no alcanzan a entrar todas las cuestiones que uno ha leído que quiere decir esto que quiere decir lo otro que quiere decir más allá se produce otra cosa. Lo interesante es que se produzca algo. Esa a ver un niño te jode cuando ya no sabe a qué jugar un gran se compra en forma a ver esperen que lea eso que dice Ariel porque me va a decir ¿qué dice ahí Virgilio? Me lo lee No escucho No se escucha Virgilio No se escucha Ya te dijiste un niño te jode cuando ya no sabe a qué jugar un grande se comporta de forma idéntica ¿podés ampliar sobre eso cuando no sabe a qué más jugar? ¿El audio tuyo o el de Virgilio? Eso dijo Ariel Bien ¿qué pasa con un grande? ¿Cómo jode un grande? Un grande puede joder a otro y puede joderse a él Por ejemplo si hemos dicho que joda es sinónimo de angustia y a veces fíjense qué bárbaro el cuerpo a veces confunde angustia con hambre por eso ¿cuántas personas aburridas tienen mucho sobrepeso porque tapan el aburrimiento y angustia tapando la falta con comida? Y bueno algún grande que tenga poder adquisitivo la puede tapar comprando auto ahora no puede viajar ¿sabes la abstinencia que tienen algún aburrido ahora porque no pueden viajar? Quiero decir el tapón que implica el consumo muchas veces no porque es malo consumir no estoy hablando de que estoy diciendo que es malo consumir lo que estoy planteando es que hay que leerlo cómo se inscribe ¿se escucha? Sí, sí, sí se te escucha Sergio No, espera que no encuentro la... Y yo te quería preguntar ¿me escuchás vos Sergio? Sí, sí Perfecto Yo te quería preguntar en relación a esto del juego y que el niño el niño juega en serio que decías en algún momento y por ejemplo el niño puede jugar con este celular y se da cuenta que este celular es un autito pero sabe que no es un autito Claro Juega en serio a que este celular es un autito y está jugando en serio está haciendo un como si que está en la dimensión de lo lúdico en esa cosa del como si digamos o esa experiencia del niño de hacer como que algo es pero aunque sepa que no lo es ¿qué de eso queda en la vida adulta o en el hombre de negocios? Bueno el niño hay un ejemplo que lo he leído hoy en cuanto a el niño a ver ahora espera el niño que juega que es un autito sabe que es un niño lo que pasa que puede deponer la imagen estática de ser solamente un niño para poder ser un autito entonces o una locomotora entonces entra el padre a la habitación donde está el niño jugando en la locomotora y lo besa en la frente y el niño le dice no besé porque puede ser que la locomotora se enoje a ver compartí la zona de ficción de la que estoy participando no es que reniega de que no es un delirante dispone de las dos imágenes el problema del adulto de los negocios es cuando es un delirante y cree que solamente le van a ir bien todos los negocios que siempre es locomotora entonces ya no puede ser más un adulto el problema tiene que ver con la disposición si yo dispongo de la imagen o no por eso plantean la ficción o el disfraz como algo que te lo puede sacar y el delirio no te lo puede sacar porque sentí que te desvaneces cuántas veces vemos personas que si no la nombras por su título por su por algunos indicios de su pertenencia se desmoronan incluso determinan el mapa de sus vínculos en función del poder o del de como le diría de ciertos signos visibles que de los grupos a los cuales puede pertenecer entonces un adulto que invierte si puede jugar tiene otra flexibilidad hasta para tomar las decisiones acá como digo jugar yo no estoy diciendo que sea un kamikaze que vaya y se tire nada eso es estúpido yo estoy planteando la disposición flexible hasta de la manera de evaluar los riesgos que está dispuesto a correr o no porque si no dispone de esa imagen lúdica probablemente vaya y busque un sacerdote que le diga lo que tiene que hacer para poder echar la culpa a otro y ahí está ese es un niño asustado ese no es un niño que juega no sé si responde tu pregunta si perfecto perfecto yo me acordaba escuchándote de Disney Disney de alguna manera Disney una mega empresa que hizo cosas increíbles desde las películas hasta los parques de diversiones realmente una empresa absolutamente innovadora y Disney a su equipo los hacía pasar cuando estaba planificando para hacer cosas los hacía pasar por distintos cuartos y había un cuarto donde solamente se podía plantear soluciones alocadas o desbocadas un cuarto absolutamente lúdico donde nadie podía plantear no eso no es posible pero eso es como se hace eso costaría caro ese tipo de pensamiento estaba prohibido en ese juego al juego que se jugaba en ese cuarto entonces ahí surgían y pululaban las ideas que después ideas que de alguna manera si no se jugaba ese juego una propuesta muy lúdica de la organización Disney de la empresa cuando pasaban recién a otro se ponían otro sombrero por decirlo de hecho jugando con otro autor se iban a otro cuarto y ahí empezaban a decir bueno ok empecemos a incorporar el pensamiento racional pero de alguna manera provocaban con distintos espacios con reglas de juego muy distintas un pensamiento que pueda ser creativo y que no esté siempre digamos acosado por el pensamiento crítico racional sí claro lo que pasa la racionalización es un mecanismo de defensa ante los temores yo tenía una transparencia y que la voy a decir porque la tengo muy incorporada ante la amenaza de ante las exigencias del mundo de la productividad de que te vaya bien del éxito como cada uno quiere decirle aparece la ansiedad cierta angustia el sujeto humano viene preparado con mecanismos de defensa que traemos ya incorporados ante eso esos mecanismos se llaman negación o sea ¿habitó la negación? la negación hay alguien que puede negar hasta la evidencia más tremenda que la tenga delante de sus ojos la negación la represión la intelectualización o racionalización es otro método de negación de alguna manera de defensa porque uno explica argumenta para no cambiar desde el temor entonces ese mecanismo de defensa que son la mayoría inconscientes hace que uno se vincula con otros que tienen los mismos mecanismos de defensa los mecanismos de defensa son los que más grupos hacen desde los terrores han armado mucho más matrimonio que los amores está claro que todo lo que estoy planteando o sea cuántas sociedades de empresas se hacen desde los miedos de cada uno y después cuando ya se le acorde un poquito el miedo no saben cómo sacárselo de encima al otro si no está regulado por cierta cuestión de la neurosis y está más por lo perverso hay uno que lo bajó del otro pero entonces ese grupo tomado desde la defensa constituye un colectivo un colectivo un conjunto pero acá hay una parte súper interesante que la plantea un francés que se llama De Jours que dice que la defensa a esa defensa el psiquismo la transforma en valor es decir le cambia el signo yo suelo decir como a las ecuaciones lo que estaba restando pasa sumando por ejemplo alguien que tiene miedo se junta con otro que tiene miedo pero en el conjunto de los miedosos se arma un grupo de valientes han invertido el valor negativo del temor y se han hecho super valientes pero super valientes no en el sentido positivo de la palabra sino en el sentido ideológico de la palabra quiere decir una cosa dogmática una cosa que lo ideológico significa que un discurso impenetrable algo donde no hay lúdico ahí ahí no hay juego porque el juego para que sea juego necesita que esté perforado necesita que haya que pueda haber no juego o sea el juego tiene que ver con la parte divertida no sé si ahí a mí solamente se me fue la voz de Sergio o a alguien más le pasó a mí también se cortó perfecto perfecto bien lo vamos a esperar que que se recupere si no se lo escucha espérame un segundito pero también puede Sergio ¿qué ha pasado? no no te hemos escuchado todos los últimos 15 minutos no sé cuánto pero si ha pasado un rato si ya me imaginaba ahora sí ahora sí y la voz ¿ya? ahora sí ahora sí bueno ¿cómo no me han hecho señales? para si te fuimos señales ahora sí ¿seguro? me he hecho un montón de cosas acá pero no me escuchaba no es que no la he visto che a ver si entro por el teléfono capaz que no 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 pero ahí está bien Sergio ahí ya está fue ese momento ahí está bien bueno bueno ¿qué es lo último que han escuchado? pregunta de examen es esa a ver ¿quién puede recordar qué es lo último que lo hemos escuchado Sergio? lo de The Shurs profe la defensa y el psiquismo que lo transforma esperen voy a ver si entro en un segundo dale dale perfecto perfecto bueno y mientras tanto Galaxy S10e has hecho una pregunta que no la termino de entender por eso no sé cómo leérsela Sergio no sé si después te invito no sé quién sos perdón pero porque te has logrado de esa manera te invito a que después la pases en limpio o habilites el micrófono que es lo que le quiero pedir a todos creo que es una charla interesante como para dialogar que puede ser muy interesante hola Virgilio soy Bárbara Bárbara la que hizo la pregunta ¿cómo estás? hola Sergio hola Virgilio no a mí se me había ocurrido lo que pasa es que fueron pasando algunos temas que por ahí esto de recuperar al niño o lo lúdico del niño el hombre adulto ¿se me escucha? sí sí se te escucha ah ok podía tener que ver tal vez con gestionar ¿no? ¿no me escucha? no para que justo se está conectando Sergio también y está queriendo saber si lo escucha ok por eso es que está vos sí te escuchamos bien Sergio ¿vos nos estás escuchando o no? esperamos un segundito barbín ¿no? sí 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 espero Sergio ahí está pero conectate ahora Sergio con el audio con tu micrófono ahí está ahí está perfecto ahí se me ve ahí se me ve se escucha muy mal espérame un segundito creo que no pero justo estaba Marga explicando una pregunta que me ha hecho ahí sí se te ve se te escucha mejor ahí se te escucha mejor sí ahí se escucha mejor ahora sí bueno se escuchó con un eco pero bien te decía Sergio que Bárbara justo nos estaba explicando una pregunta que había hecho por el chat así la escuchamos a Bárbara y después seguís vos bueno hola Sergio ¿cómo estás? ¿cómo estás? no quizá fueron pasando los temas pero le decía que no me estabas escuchando que relacionado con el título de la webinar de recuperar a este este niño o lo lúdico del niño en el hombre de negocios por ahí tenían que ver o servían herramientas de intervención en compañías o instituciones que tengan que ver con la capacitación con el asesoramiento con el coaching vinculado un poco a lo que decía Virgilio esto de Disney de usar herramientas como los seis sombreros para pensar manejar el pensamiento lateral y estas cuestiones que son más lúdicas y que nos sacan a veces de roles estáticos y nos permiten ponernos otros roles y jugar con eso ¿no? eso es un poco la pregunta sí, sí, sí ¿ahora se me escucha bien? sí perfecto bueno sí sin ninguna duda que todas esas herramientas si favorecen las disposiciones lúdicas bienvenidas sean ¿por qué? a mí me interesaba ¿por qué introducimos lo lúdico? ¿por qué será que el hombre necesita de lo lúdico como disposición para relanzar el juego? porque el negocio es un juego los negocios son un juego por eso utilizan la teoría de los juegos se usa la posibilidad de pérdida dice una autora de los juegos no puede jugar y no acepta como condición de partida la posibilidad de la pérdida porque quiere inmovilizar de ahí no es juego así que sí claramente tiene que ver con el mundo de los negocios esto de jugar de jugarse de que estar dispuesto a ganar y a perder por supuesto como en todos los juegos bien yo los invitaba recién a que habiliten sus micrófonos intervengan comenten pregunten digan así la enriquecemos a la charla ahí están diciendo en el chat José Gerardo dice el niño suele tomar más riesgos todo juego implica el riesgo de perder claro sí y a mí me parece bueno también no dejar de subrayar el valor del juego cuando uno se toma el juego no necesariamente el juego con los otros porque la imagen haya varios sino poder jugar con los varios que cada uno somos es decir los distintos trajes por eso se usa los sombreros para pensar los zapatos para equivocarse un montón pero bueno ustedes hay un texto que yo he escrito hace un tiempo lo he tomado de un a una experiencia de un autor de empresa que estaban jugando a la carrera de embolsado en un autor iba ganando un operario y cuando estaban por llegar a la meta el gerente que iba a segundo le dice no te olvides que yo soy el gerente queda petrificado el operario el gerente lo pasa y gana es decir ese gerente no pudo jugar a salir segundo o sea no pudo sacarse el traje probablemente tenga bastante dificultad para jugar los liderados pero bueno es un ejemplo excelente excelente ejemplo excelente ejemplo bueno mira nosotros estamos ya en la hora más o menos de la presentación Sergio que era lo que habíamos previsto les propongo a alguien si quieren agradecer este un buen momento y si no Sergio que cerré con lo que tengas ganas de decir y por mi lado absolutamente agradecido por este espacio absolutamente estimulante de ideas y pensamientos sobre sobre todos nosotros el juego la empresa los negocios y todo eso aprovecho de leer una pregunta dice José Gerardo todo juego implica el riesgo de perder no tengo micrófono hoy ese gerente no asumió el riesgo de perder no jugó en realidad correcto correcto era un comentario sobre la anécdota de recién no pudo jugar claro se lo tomó demasiado en serio no puede jugar está tomado por el costado de eso que plantea en la imagen en su parte paranoica siente que se derrumba y sale segundo en una carrera de embolsado en una placita ¿no? perfecto perfecto bueno ¿alguien está en el estado José Luis en el micrófono queriendo decir algo? sí sí Virgilio primero felicitarte por la iniciativa y segundo plantearle a Sergio porque en todo lo que hemos planteado de la charla se habla del juego y se lo plantea al niño pero ante el último ejemplo que se planteó del gerente la cuestión es cuánto a nivel de empresa utilizamos el padre que castiga al niño y no lo deja pensar no lo deja hacer no lo deja expresarse en lo que puede dar como su potencial entonces la pregunta sería para Sergio en ese contexto ¿cómo ve él esa ambivalencia de ejercer la conducción permitiéndose hacer niño y no dejarse que salga el padre castrador ¿de acuerdo? como pasó aquí con este gerente muy buena muy buena pregunta José Luis un gusto que esté acá amigo el sujeto humano en su indefensión no olvidemos de la condición frágil del sujeto humano ante esta falta porque quiero que esté en el horizonte ahora me pone más psicoanalista de nuevo en el horizonte están dos temas irresolubles de la vida que los tramitamos que los gestionamos como podemos que son la muerte uno un ser definito y el otro tema está vinculado a esto que se llama el ser sexual el ser sexual no en el sentido genital de la palabra sino en el sentido de que no tiene solución el sexo humano no tiene solución esto dice la carne no estoy inventando yo por eso es un tema que da tanto para hablar porque siempre hay algo más para decir bueno entonces ante la libertad el sujeto humano tiene una tendencia a construir padres o sea por eso en situaciones más anómicas y a nivel país lo hemos escuchado muchas veces se piensa en una salida por algún padre salvador que se constituye o sea que le presta el látigo para que le pegue ¿está? eso eso tranquiliza de algunos en la fantasía tranquiliza por eso es tan importante cuando alguien ocupa lugares de gestión que sepa que el representante de la ley que no es el dueño de la ley la ley no tiene dueño tiene agentes que la representan entonces en tanto agentes que la representan no se excede en ese lugar ubicándose en un lugar de amo porque facilita que los que están bajo su digamos bajo el ejercicio de su ley de la ley que le están representando él es un animador de juego un buen jefe un buen carencio es un animador de juego que reconoce en el ubicar ese lugar los límites de su posición porque cualquiera que ocupe cargo de gestión sabe que si no anima al conjunto es una pura impostura no va a lograr nada entonces pero el sujeto humano construye este ese padre castrador está en la estructura de la neurosis es tan estructural como la creencia en la salida por el amor a veces cuando alguien está muy aburrido te dice bueno pero entonces cuando consigo un amor a él está fedida es una salida fantasiosa ¿no es cierto? Freud lo ubica del lado de la hipnosis ¿cuál es el enamoramiento de hipnosis? ese punto de engaño ¿no? pero es muy interesante lo que está planteando José Luis va para llevarlo a lo largo Bueno muy bien Sergio fue súper estimulante lo disfruté sabía que lo iba a disfrutar espero que todos lo hayamos disfrutado ha sido hermoso encontrarme con un montón de amigos de distintos ámbitos que han asistido también a esta charla un placer saber que estaban todos ahí muchas gracias a vos Sergio por tu por tu disposición para compartir todos estos pensamientos y estas reflexiones con nosotros y bueno Sergio te doy ahí para que vos hagas el cierre del webinar Bueno, le agradezco muchísimo todos los que se han tomado su tiempo para estar acá este es un tema muy apasionante muy interesante podríamos charlarlo largo entendido pero me parece un vector muy interesante para todo aquel que ocupe cargo de gestión que no se olvide de lo lúdico lo lúdico siempre te recentra te baja los pajaritos cuando se te sube el humo a la azotea para hablar de términos bien básicos y bueno ahí está dice Guillermo no te lo tome tan en serio igual así algo así que fíjense que lo serio es hijo de lo lúdico sea lo serio en el sentido más potente de lo serio es hijo de lo lúdico lo otro es una impostura un serioso se me ocurrió bueno agradezco mucho y no quiero ya seguir diciendo tanto bueno muchas gracias gracias a todos gracias por estar ahí chau muchas gracias chau chau